Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Pues esta vez vamos a rankear a todos los juegos de Fire Emblem en orden de cuando salieron Y pues los voy a rankear de acuerdo en cuanto me gustan Hay unos que me gustan mas, hay unos que me gustan menos Y pues hay unos que no me gustan La verdad es que no creo que ningún juego sea malo, creo que todos tienen lo suyo Pero hay unos juegos mejores que otros, la verdad O sea, eso ni se duda Vale, pues veamos Empezamos con Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Lights Bueno, como todos sabemos, es el primer Fire Emblem de la franquicia El primero que salió, solo salió en Japón Y de hecho el año pasado, en 2020, cumplió 30 años Bueno, pues Fire Emblem Shadow Dragon Fire Emblem 1, te voy a decir para más rápido Mi juego, bueno es un juego que jugué hace como 2 años, 3 años Y pues la verdad, aunque me gustó mucho Admito que es un juego muy clunky O sea, las mecánicas son muy viejas No se comparan con las de la época Bueno, es obvio porque es un juego muy viejo Y pues la caracterización de los personajes mínima El combate se siente muy lento Muy lento, exageradamente lento Algo más rápido que Gaiden, eso sí Pero, pero bueno Sí, o sea, es un juego que es un buen inicio para la saga Pero como juego de Fire Emblem en sí Se me hace un juego muy malo No he probado la verdad La nueva edición que sacaron para Switch Porque no he podido comprarla Casi no he usado mi consola, porque es por eso Pero sí Pues sí, me gustó Fire Emblem 1 Pero no creo que La verdad no creo que se pueda poner a competir Con los demás titanes de Que están en la lista Así que Definitivamente yo creo que lo pondría en D Ajá, D Vale Ahora Sigamos con Fire Emblem Gaiden Bueno, pues Fire Emblem Gaiden Fue el segundo juego de la franquicia También solo salió en Japón Y salió para la NES La verdad yo creo que Fire Emblem Gaiden Es un juego revolucionario para su época Más bien, bueno Fire Emblem Gaiden se jugó más como un Se jugaba más como un RPG tradicional A un juego de Fire Emblem Pues tenías el sentido del progreso En viajar de cierta ciudad A cierta ciudad Así caminando por el mapa Y como tipo Dragon Quest O Final Fantasy Así que en parte en ese sentido Pues yo creo que Gaiden fue Como que estaba adelantado a su época Sí, es un juego que La verdad no lo he terminado Me jugué hasta El acto 3 creo Y me aburrió Porque es un juego súper lento No creo que sea mal juego Pero definitivamente no es para mí O sea, me aburrió muchísimo Literalmente para mí Es un juego injugable Sin Sin Fast Forward En un emulador Porque bueno Yo no tengo la paciencia Para lidiar con eso Pero sí Bueno No creo que sea mal juego La verdad Pero De nuevo La misma situación con F1 O sea, no creo que se pueda Comparar con los demás Titanes que tenemos En la lista Porque tenemos Muy buenos juegos aquí Y Gaiden O sea, no No es malo Pero No es bueno la verdad O sea Jugarlo Hoy 2021 Si se siente mucho Como Como pues Estar influenciado Mucho por su época Por sus gráficos Por Por la jugabilidad Por todo Pero sí O sea Me gustan Muchas de las cosas Que Gaiden hizo Que modernizó Y que intentó Implementar a la franquicia La verdad Creo que es un trabajo excelente Pero sí La verdad es que Siento que se quedó corto En el lado de De gameplay En general No sé Es muy lento Pero bueno Yo creo que Definitivamente lo Ponte en D De nuevo Sí No creo que sean malos Pero la verdad Dejar mucho que desear Bueno Y ahora Sigamos con Fire Emblem Mystery of the Emblem O Fire Emblem 3 Bueno Fire Emblem Mystery of the Emblem Fue el tercer juego De la saga Fue un remake Bueno Tiene un remake Incluido Del Fire Emblem 1 Y también Una secuela Que es Mystery of the Emblem Claro Y pues la verdad Ya tiene mucho que no Lo juego Lo jugué hace años También Como hace Tres años Dos años Lo jugué Y me gustó Mucho Creo que es la mejor Forma de De Más bien Creo que es el mejor Juego de SNES De Fire Emblem En cierto sentido Aunque creo que O sea En gameplay Yo creo que está Entre Spacia Y Mystery of the Emblem Porque Bueno Para mí Eso tiene El mejor Gameplay De De esa Era de juegos De Fire Emblem La verdad En este juego Le dieron mucha más Caracterización A los personajes El sprite art Que fue utilizado Fue hermoso Los mapas Son geniales La música De 8 bits Es genial La verdad Es que Me gustó muchísimo Mystery of the Emblem Creo que es un Un juego hermoso Y la verdad Si te gusta mucho Fire Emblem Clásico Lo recomiendo mucho Porque Si O sea Es un juego Es una experiencia Muy bonita La verdad Se siente como Fire Emblem En su Esplendor No sé Es muy Muy bonito El juego Y la verdad Si lo recomiendo mucho Si te gusta Fire Emblem Sobre todo Clásico Así que si Bueno yo creo que Definitivamente lo pondré En B Se me ha sido Muy buen juego La verdad Muy disfrutable Y pues Nada O sea Me gustó mucho Bueno Ahora Sigamos con Fire Emblem Genial Of The Holy War O Fire Emblem 4 Es el cuarto juego De la franquicia Y pues Los que me conocen Saben que yo amo Este juego Me encanta Fire Emblem 4 Se me hace De los mejores RPG Que salieron En la Super Nintendo Y Pues nada O sea Me encanta muchísimo Los personajes Son increíbles El world building Que hace Kaga En este juego Es increíble Los mapas Y el gameplay Si podrían ser Algo mejores Pero en si Es disfrutable La verdad Y siento que No sé No sé No sé Me gusta mucho Este juego La verdad O sea Tengo un Attachment Como Emocional Con este juego Me gusta mucho La historia Me gusta mucho Los personajes El gameplay La verdad Que no sea el mejor Es muy disfrutable Para mi Y si O sea Tiene Tiene sus fallos La verdad No es perfecto Un remake Le ayudaré muchísimo Que esperemos Que salga este año Y si O sea La verdad Es que yo creo Que definitivamente Pertenece Al lugar Ese Me gusta mucho Es un juegazo Si te gusta Fire Emblem Fácil Yo creo Que es la mejor Historia Que hemos tenido En la En la saga Y si O sea Es un juegazo Vale Ahora Sigamos Con Fire Emblem Thracia 776 O Fire Emblem 5 Bueno Es el Quinto juego De la saga Y La verdad Es que No mucha gente La ha jugado Porque piensa Que es un juego Muy difícil Y Si puede ser Un juego Algo Demandante En dificultad O sea Si puede ser Algo Desafiante Pero La verdad Es que no creo Que sea un juego Muy difícil O sea Si entiendes Sus mecánicas De juego Perfectas No creo Que tengas Problema Terminándolo Y si La verdad Es que Leaf Se me hace De los mejores Lords De la saga Su caracterización Es increíble A pesar De que Técnicamente Sea como Un tipo Clon De Mart Y Si Los personajes También son muy buenos La verdad Es que Los supports Le ayudarán Muchísimo Este juego Porque Muchos personajes Dicen Dos líneas Y Ya O sea Tipo La mayoría De los juegos De carga Son así Pero Si Se me hace Un gran juego La verdad Tiene mucho Replay value Y Tienen mecánicas Muy divertidas Que son Sobre explotables Y Es demasiado Un gran juego La verdad Leaf Es un gran lord Los personajes Son muy buenos El gameplay Es muy divertido Una vez Que entiendes Las mecánicas Y todo eso Así que Yo creo que Definitivamente Lo pondré En A Podría estar En S Pero yo creo Que A Es Es un buen Placement Para el juego La verdad Vale Ahora Sigamos con Fire Emblem De Binding Blade Fue el sexto juego De la saga Que salió Para Game Boy Advance Este fue el primer juego Que fue creado Sin Shou Shoukaga Que es el creador Original De la franquicia Y pues La verdad Creo que Hicieron un gran trabajo Si Es una historia Algo mediocre O sea No es mala Pero es Casi un refrito De la historia De Marth Y Y pues La verdad Roy Me gusta Pero Generalmente Se me hace Un lord Muy Olvidable No tiene Una caracterización Tan buena Y Pero la verdad Lo que carga El juego Para mi Es el gameplay El gameplay Muchos pueden decir Que es algo clunky Pero la verdad A mi me gusta mucho Los mapas Creo que Fire Emblem 6 Tiene de los mejores Map designs De toda la saga Y Pues si Me gusta mucho O sea No creo que sea el mejor En el diseño De los mapas Pero La verdad Es que me gusta mucho Se me hace un gran juego En ese sentido Y Pues Los personajes También son muy buenos Los reports Son Hay unos muy decentes Hay otros muy buenos Y Pues la verdad Creo que en general Es un juego Que Merece ese jugador La verdad Tiene mucho Replay value También Por las diferentes Rutas Como Thracia Y También Tiene todos los Gaming chapters Que son como 6 Para sacar El true ending Y Pues si La verdad Es que es un Juegazón Me gusta Mucho La verdad Yo creo que Para mi Definitivamente Va en S Porque Es mi Juego de GBA Favorito De Fire Emblem Sin dudas Vale Ahora Vamos con Fire Emblem 7 Bueno Fire Emblem 7 Fue el primer Juego Que salió Para Occidente Fue el primer Juego Que no llegó Aca Y Nos cuenta La historia De Lynn Elderwood Hector Fire Emblem 7 La verdad Es que Es uno De los juegos Más queridos Por el Fandom Es un Juego Que Mucha Gente Tiene Muchos Recuerdos Bonitos Porque Puede Que Lo haya Jugado Cuando Era Niño Y Tiene Nostalgia Con El Juego O Cualquier Sea Pero Si La verdad Es que A mi Se va a ser Buen Juego Si Mucha Gente Dice Que Es Malo La verdad Es Que La historia No Es Que Se Ven Más Vivos Tiene Un Muy Buen Tutorial Al Inicio Del Juego Que Es Lean Mode Y Es Para Para Los Nuevos Fans De La Saga La Verdad Es Que Se Me Hace Muy Buena Introducción Y En General A bien Es Un Juego Que Tiene Buen Replay Value Porque Tiene Tres Rutas Bueno Dos Técnicamente Y Si La Verdad Es Que Hector Hardman Se Me Hace Muy Decente Mejor Que Ellywood Y Los Personajes Son Muy Buenos Me Gustan Los Supports La Verdad Es Que En Parte Los Supports No Ayuda Mucho De Que Sean Muy Difíciles De Conseguir En El Sentido De Que Tienes Que Pasar Una Infinidad De Turnos Poniendo Dos Unidades Juntas Para Que Crezca Su Support Point Pero Si La Verdad Es Que Es Muy Buen Juego Tiene También Getting Chapters Y Pues Nada La Verdad Es Que Es Disfrutable Es Un Fire Emblem Muy Se Me Hace Muy Bueno Uno de Mis Favoritos La Verdad Pero Yo Definitivamente Lo Vale Vale Y Ahora Vamos Con Sacred Stones Ok Sacred Stones La Verdad Es Un Juego Que Tengo Unas Opiniones Muy Como se Dira Como Muy Mixed Del Juego En Parte Me Gusta Porque Me Gusta Mucho Los Lords Me Gusta Efraim Erika Está Ok Y Lion Me Gusta Mucho Los Personajes También Creo Que Tiene Uno De De Toda La Saga Pero Se Me Hace Un Juego Muy Fácil Exageradamente Fácil También En Hard Mode Se Me Hace Un Chiste De Juego El Hecho De Que Puedes Grendear Cuando Quieras Y Literalmente Puedes Grindear Hasta El Máximo Nivel Y Hacer Tus Unidades Rotisimas No Se Me Hace Muy Buen Balance De Juego Pero En Si No Creo Que Sea Malo La Verdad Tiene Muchos Fans Es Uno De Los Juegos Más Populares De La Franquicia Y Pues Si La Verdad Es Que Merece Su Popularidad Es Un Juego Genial El Gameplay Es Bueno Fire Emblem También Este Fue Es Como El Sucesor Espiritual De Fire Emblem Gaden Pues También Tienes El Overworld Map En El Que Vas Caminando Por Ahí Con El Lord Y Pues Tiene Monstruos Como Gaden Y También Tiene Bueno Este Es De Unico De Sacred Stones Que Fue El Que Introdujo Las Branching Pads En Las Clases O Sea Que Un Mercenario Puede Promocionar Un Hero O Ranger Y Pues La Verdad Eso Es Bueno Me Ha Gustado Muchísimo De Sacred Stones Y También Me Gusta Que Volvieron Las Kills Y Pues Nada O sea La Verdad Es Un Juego Que Tengo Mucho Respeto Pero No Hace Más De La Gran Cosa La Verdad O sea Pienso Yo Que Binding Blade Es Mejor En Cierto Sentido El Gameplay Es Más Divertivo Para Mí Y La Verdad Es Que Tiene Buen Map Design O sea Tiene Buenos Mapas Pero No Sé Yo Prefiero La Verdad Binding Blade Pero Está Bien O sea Es Buen Juego La Verdad Le